Una haja infinita Pues nada, no, voy a poner el chat ¿Qué he puesto? Podría haber puesto Just Chatting Creo que voy a poner Just Chatting Porque parto Espérate que ahora va a salir infinito Que me encanta Voy a poner Just Chatting de todas maneras Just Charlando Hecho Mejor Lo-Fi, Hip-Hop Esto es mi trabajo Y esto es el WhatsApp Vale, esto lo voy a dejar Por aquí arriba No lo voy a dar más Y ya está Bueno Estoy en directo El licor no se ve esta vez ¿Qué es esto? Wow ¿Qué es esto? Vamos a pensar Estoy en directo, ¿no? Vamos, digo yo Sí Sale, ya está Ya ha dicho Twitch ¿Ha salido una vez la chica estudiando? Ya está Te vamos a poner la miniatura de eso Vale Eh... Vale Está muy alto esto para mí Vale Bien ¿Qué está pasando? Ah... Mis queridos amigos de... Zero Files Y yo Vamos a hacer un videojuego Hola, Defensa Vamos a hacer un videojuego Para Discord Yo sé Ya lo sé El cerebro galaxia Está Está empezando Sin embargo Sin embargo Creo que es una buena idea Y entonces Yo he venido aquí A estar un rato Porque voy a pensar Porque yo no sé codear, ¿vale? Yo no puedo programar el juego Pero puedo guiarlos Que eso sí se me da muy bien Y pensar en grandes ideas Súper chulas de lore Y eso Entonces Ah... Tengo abierto el drive Nada más Sé que es un PowerPoint De putísima madre Este directo de momento Eh... Pero bueno Es lo que hay Así que Si Enzo Estaban hablando mucho estos Ahora no están hablando Si sois tan amables De Horribles De esa página Eh... Pasa tu link Sini Ah, vale Eh... Sí Vale Vale Voy a hacer un documento Estoy en Geogos, ¿vale? En Geogos está Twinoid Y ahora va a estar la nueva carpeta Que es Otherworld Otherworld Que es como se llama el juego Sé que es súper original el nombre A... Abrir como verá Añadir destacados No A... Compartir Avanzado Cambiar Puede Editar Guardar Vale Listo Ok Otherworld Vale Nuevo documento de texto Normal y corriente Es que Enzo estaba diciendo De usar un algo Distinto Que no fuera Drive Para apuntar las cosas Pero Yo voy muy bien en Drive Yo estoy bien con Drive ¿Vale? Vale Otherworld Lore Objetivos Construcción A ver Defense O sea Yo creo que Discord No es un mal sitio Para hacer un juego No es un mal sitio Para hacer un juego Porque tiene trillones De usuarios No sé No sé si me estás oyendo Pero bueno Porque tiene muchos usuarios Y es muy fácil Hacer un juego aquí Porque no hay que pintar nada Y porque el motor Ya Bueno No sé O sea Como que te da suficientes herramientas Como para decir Vale Voy a hacer algo Y luego Si me gusta ese algo Lo transformo en un videojuego De real La hostia Totilteado Penguin Berserk Totilteado Monster Chef No sé No sé Internet Rip Aparte Podríais ir a Podéis Venir A mi Directo F Y tal Hombre Porque Hombre Hombre Porque Estoy Hablando Del Juego Y Claro O Por Ah Qu Porque Is Gracias. Y tú dirás, si mueres, revives en el mapa. El objetivo es vivir lo máximo posible en comunidad. Porque solo no vas a vivir ni cuatro días. A ver, voy a poner, o sea, no hay forma de hacerlo, no he conseguido esclavos. Claro, aparte, podéis escribir permiso, Enzo aquí, no. No, necesito hojas infinitas y va... Joder, se escribe súper rápido, tío. Defense, ¿eres suscriptor? ¿Cómo has puesto los cuervos? Si no eres su... ¿Por qué has puesto los cuervos? No entiendo. Da igual. Usé los cartones. Ah, claro, es verdad. Se me olvida. Doc no sirve. No te preocupes. Claro, no te preocupes, Enzo. A ver, aquí hay hojas infinitas. No sé a qué te refieres. Pero es que esto es hoy. Ahora mismo. Esto es mi propuesta. Y el link de tu directo. Cabrón, ve a mi puto canal. Soy como rico. Vale. No sé a qué te refieres con hojas infinitas. Pero eso, ¿qué? Yo voy a proponer. Y lo que nos guste, luego lo cambiamos. Y luego ya vamos poniendo cosas. Y vamos poniendo una documentación real. Pero ahora mismo es... Necesito deciros cómo funciona el juego. Que a mí se me ha ocurrido en base a lo que me habéis dicho. Y afilar entre todo. Ya que estamos todos juntos. Pero bueno. Vale. Mapa. Mapa único para todos los jugadores. En principio, pequeño por aquello de que no vamos a más. Oye, Signe. ¿Qué es pequeño? 5x5. Visita el mensaje, pide algo de developers. Ah, eso que... Ya. Ya lo sé. Ya sé que pusiste unas cosas ahí, pero... Voy a copiar de todas maneras, pero... Vale. Mons... Mons... Dos puntos. Vale. Hombre, Winston. Tío, el contador ese... ¿Quién ha puesto una F? Fácil. Tal vez no está fácil. El contador ese va como raro, ¿eh? Como que se resetea. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Vale. El mismo mapa siempre para todos. Vale. Mapa único. El mapa es... O sea, el mapa... Yo lo veo... Lo voy a explicar y ahora lo escribo. Yo lo veo como el mapa de... Bueno, de World of Warcraft. No he jugado mucho a World of Warcraft, pero voy a usar un poco una analogía. World of Warcraft, si no recuerdo mal, el mapa del juego ha ido como transformándose. Conforme salían expansiones. ¿No? Entonces al principio era de una manera. El caso es que al principio el mapa es de una manera y al final es de otra. Con conforme pasa el tiempo. Entonces no es procedural. No es procedural, ¿vale? El mapa lo hacemos nosotros. No, pues lo hacemos nosotros. Además de tan nuevos puntos de vista... No sé qué dices, Enzo. Pero es un momento que está hablando Enzo, por favor. Ah... ¿Qué es esto? ¿Está hablando Enzo? ¿Qué clases por cada mensaje enviado por...? Yo sé que tú crees que te comprendo cuando dices esas cosas, pero no. El tema es cómo hace que la gente no se aburra y no genera un sobreexceso de recursos. Y... ¿En cuál los recursos no valen nada porque hay demasiados? A ver. Es que sí. Defense Lover. Eso es otra cosa. Es que... Vai muy rápido. Ese es el problema. Vai muy rápido. No, no, no. Dejarme terminar con el mapa. El mapa es uno, ¿vale? Y en el mapa vive. La gente. Toda la gente. La misma gente. Solo hay un mapa. Al principio es pequeño porque hay pocos jugadores. Si hubiera 10.000 jugadores nada más empezar, pues el mapa no puede ser de 5x5. Pues si no... Pero... Importante. La gente muere. Y cuando la gente muere, todo lo que lleven encima se va a la mierda. O sea, esa es una manera para eliminar recursos. Porque entiendo que puede haber muchos recursos. Segunda manera de eliminar recursos. La gente tiene que hacer una comunidad. Y tiene que hacer un pueblo. Tiene que construirlo. Cuando construyes una casa, te has quedado sin maderas. Esas maderas no las vas a recoger. Entonces la casa la tienes. Y cuando tú mueres, la casa se vacía. Y si la casa está vacía, es susceptible de romperse. Y si la casa se rompe, la madera invertida en ella, madera o X recurso, desaparece. Se entiende, ¿no? Entonces, si un refugio queda inactivo, nadie juega y nadie recopila recursos y nadie se defiende, los recursos paran a desaparecer. Y tú dirás, ¿y si se juntan todos en un mega refugio ultra imposible, impenetrable? Es poco probable. Es poco probable que sean tan buenos como para estar todos conectados. Porque recordemos que esto es Discord. La gente no está todo el día jugando. No está todo el día en Discord. Y no pueden hacer sitting porque nadie le va a dar su cuenta de Discord a otra persona. Que eso será un problema en Zombinoya. Que no es lo bueno que fueran tus jugadores, sino que estuvieran jugando realmente. Y si no estaban, jugabas tú por ellos. Y ya está. Pero aquí eso no se puede. Así que los jugadores tienen que ser tanto buenos como estar. Si quieren vivir. Entonces, como están todos en el mismo mapa, el refugio está en un punto X del mapa. Está en 1-1, por ejemplo. Y si tú quieres ir a tu refugio, tienes que ir a 1-1. Y está ahí. Y ahí pasan las cosas. Entonces, cuanto mejor es el refugio, cuanto más tier tiene, más duros van a ser los ataques. Espérate, espérate, defensa. Ya lo he dicho. Ahí lo pone, de hecho. El mapa al principio es pequeño. Luego se va ampliando. ¿Cuándo? Luego. Cuando haya más jugadores y sepamos mejor cómo crear las instancias y pongamos cosas en el mapa interesantes. Porque el mapa tiene hot points, tiene landmarks, tiene sitios a los que ir. Aparte de los refugios, que son un punto en el mapa, en el mapa tiene que haber cosas. Tiene que haber otros edificios. Tiene que haber tótems para... Bueno, tótems. Torres de control. O sea, el mapa existe y es 1, pero cuando tú mueres, el mapa para ti se borra. Aunque tú tengas una imagen del mapa y sepas dónde están las cosas, tú renaces en una casilla. Y no se te dice qué casilla es. Hasta que llegas a un punto de interés en el que entonces te vas a dar cuenta de qué casilla estás y vas a decir, hostia, estas son las casillas que hay a mi alrededor. Como el radius de Zominoya. Pero el mapa es el mismo. Pero tu jugador, tu personaje no lo sabe. Y hasta que no lo sepa tu personaje, no puedes ir a lo loco. Porque puedes andar para adelante, para atrás. Soy mod. ¿Se entiende, no? Entonces el mapa... Entonces el mapa es pequeño y cuando pasen más cosas va a ser más grande. Entonces la gente va a tener ganas de explorar el mapa cuando salgan actualizaciones. Porque van a decir, joder, ¿qué habrá más allá? Será mejor vivir más allá porque tú tienes el refugio aquí en 1-1. Pero cuando... ahora no. Pero en el futuro a lo mejor es más rentable tener el refugio en otros sitios. Porque haya casillas adyacentes que tengan generadores de recursos, ríos, montañas, yo qué sé. Pero entonces los jugadores que llevan mucho tiempo desde la 1.0 y tengan su refugio de putísima madre van a tener una desventaja contra los jugadores nuevos que entren a la nueva actualización y se vayan más lejos del mapa donde haya mejores casillas, menos zombies, etcétera, etcétera. Entonces el juego se va balanceando. Aunque siempre sea el mismo mapa y siempre sean los mismos jugadores y... ¿Entendéis lo que se me ha ocurrido? ¿Sí? ¿Vale? Yo tengo un 10% de ser VIP. Y entonces por eso creo que conserva la frescura, son partidas diferentes, de muchas comillas, y bueno, es infinito. Y esos son los pilares de lo que se me ha ocurrido ayer por la noche. ¿Vale? Voy a apuntar. Voy a ir apuntando a alguna cosa. Ahora, si tenéis cosas... Yo he hablado mucho. Ahora hablas vosotros. Sí, ya lo sé, Renzo, pero coño... No vamos a... ¿Sabes? No echemos piedras y no nos quedemos en el pasado. Estamos ahora. Ya está, estamos ahora. No pasa nada. Bueno, a ver. Lo voy a apuntar. A ver. Son muchas cosas. Cuando un jugador muere... Juegador, ¿sabes? Juegador. Eh... Pierde... Todo. Sus recursos, su nivel, su mapa, todo. Y aparece en una casilla aleatoria. Que no sea refugio. Que no sea refugio. Te digo por el chat de voz. Que... Como comida y agua... A ver, es que otra vez. Muy rápido, defense. Muy rápido. Estos son los objetivos del juego. Coño. ¿Cómo funciona? ¿Dónde estoy? ¿Y cuál es...? ¿Y qué tengo que hacer? No. Eh... Vale, ahora que sé que tengo que construir una casa... Pues voy a meter... 800 recursos voy a meter. Madera, tablas de madera, vigas de madera... Paneles de madera, cartones de madera, vallas de madera... No, eso va después. Han llamado a la puerta. Y eso, que si queréis hablarme... Pues habláis. Se va a oír en el directo, obviamente. Que cómo se muere. Que cuántas... Cómo se vive. Cómo se sobrevive. Poco a poco. De momento, estamos poniendo al muñeco en un sitio. En un sitio, con cosas... Y el muñeco... Vido muere. Ya está. Paso a paso. O sea, estamos... Vale. Pierde que no sea refugio. Y no... Sabe su posición... Hasta que encuentre un landmark. Ok. Usamos Slack para compartir ideas. ¿Qué es Slack? ¿Qué es Slack? Vale. ¿Dónde estamos? En un mapa. En el mapa hay cosas, ¿vale? En el mapa hay landmarks. Las casillas... Tienen un contenido. Ya sea... Un refugio. Un refugio. Como Discord para empresas. ¿No? Ya sea un refugio, una torre de control... Un bosque... EPC. Vale. ¿Qué más? Los jugadores se tienen que agrupar en refugios para sobrevivir. Muy importante. Muy importante. ¿Por qué se tienen que agrupar? Porque por la noche... Los zombies atacan. Esto sí es igual que Zombi Noya. Esto es... Ra. Zombi Noya. Por la noche los zombies atacan. Porque... Si no... ¿Para qué? Si no de qué. Si no... ¿Qué es la vida? Si no. Entonces... Y esto es exactamente igual que Zombi Noya. Si estás en el desierto... Quote, unquote... Desierto... Adiós. Te moriste. Si estás en un refugio... Empiezas a tener posibilidades de supervivencia. Esto es un poco tricky... Porque hay que usar unas ricas matemáticas para que la gente los enfade de... Tenía el 95% de sobrevivir... Y he muerto. Esto es injusto. Pero bueno. Se entiende. Por la noche... Los... Los zombies atacan. ¿A qué hora? El balance del juego será... Claro, claro. Claro, eso es. ¿A qué hora? Importante. Son muchos países. Muchos países. Ya lo sé. Pero eso tenemos una hora. Solo podemos poner una hora. Las 12 de la noche. O sea, tiene que ser las 12 de la noche... Pero ¿en qué país tiene que ser las 12 de la noche? A ver... Si... Si... Siendo... Eh... Siendo justos... Y si el juego primero va a salir... Bueno, primero va a salir en español... O más bien, primero vamos a llegar a una audiencia... Hispanohablante... Siendo justos realmente... El uso horario tendría que ser... Uno latinoamericano. Porque ahí es donde más españoles hay que van a jugar. En principio. En principio. Porque es un juego gratis. Y es un juego de Discord. Y coño... Allí hay más gente propensa a jugar a estas cosas. Sin más. Lo más... Eh... Sí. Españita. Es que en Españita yo creo... Que... Directamente en menos jugadores. Que... Lo... ¿Sabes? Entonces... Termino medio sirve. Eso es para la comunidad... Zombies. Hombre, Asdrew. Estamos creando... ¿Qué es esto, Siri? Estamos creando un juego, ¿eh? Un juego que se parece a Zombinoya. Me va a dar un paro. Estamos creando un juego que se parece a Zombinoya. Y esta vez... Es The Real Deal, Asdrew. Es The Real Deal. Pero bueno... Coins es tazador. ¡Ey! Sin Darnes. Hola, Darnes. ¿Qué tal? Bienvenido. Zombinoya 2. Si somos lógicos y atendemos a la razón... Pues tendríamos que poner el merillado de Greenwind. De toda la vida. La obra cero del mundo real. Punto. Pero bueno... Eso, de todas maneras... Lo vamos a dejar para... Atacan... Atacan a las 12 de la noche... Por determinar usuario. Por determinar uso horario. De toda la opción para comprar purgaban total del chat por... No. De eso no hay. Hombre. Sería gracioso. No sé cómo... Se puede timear a todo el chat. Yo lo pondría, ¿eh? Una bomba ahí. Qué persona más hermosa. Sí. Entonces... Los zombies atacan por la noche. Punto. Ya está. Si estás a la intemperie... Intemperie... Se acabó. O te refugias... O acampas. En este sentido es igual que Zombinoya. En ese sentido... Zombinoya. ¿Vale? Entonces... Tenemos que estamos en un mapa pequeño... Al principio... Que va a evolucionar conforme salgan... Updates... Esto es... Temporadas... Cada tres meses... ¿Vale? Van a salir... Temporadas... Me está dando cáncer visual. Hombre, normal. Es normal... Que te den cáncer visual. Si es una hoja de... Es un word, ¿sabes? No hay mucho más. Mira, invocamos a Darkness, ¿eh? ¿Qué va a ser? ¿Multiplayer local o online? Hombre, Mario. Pues mira, va a ser... Multiplayer... Por Discord. Porque el juego es para Discord. Sí, yo sé que el cerebro galaxia... Se está activando. Pero cuando saquemos una versión estable para Discord... Bin Laden, ¿verdad? No hay mucho más. Gracias. 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 Ni experiencia, ni alma, nada. Nada de nada. En la 1.0, sí. En la 1.0 ya les daría algún premio por haber vivido X días, pero eso... Todavía no vamos a pensar en ello porque, coño, hay que hacer que la gente pueda vivir en el juego. Pero bueno. A partir de la 1.0, al morir, ganarás... Cosas. Tanto estéticas Estéticas Como permanentes Como upgrades Sí, upgrades está bien Disc También lo De hecho, de que los zombies ataquen a las 12 Y se acabe Se refiere a instaded o que están jodidos por aquí No, no, yo Yo lo pondría a las 12 en punto ¡Pum! En un segundo O sea, esperar La tensión, ¿sabes? El buildear la tensión Es que a mí me da igual Yo a las 12 pasa algo A las 12 y uno a jugar Porque en el zombie no ya se esperaba 20 minutos Pero es que, tío, qué 20 minutos más aburridos Es que al final Estábamos ahí 20 minutos, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Para perder el tiempo nada más ¿Hay delay entre inicio y final? ¿Inicio del ataque, dices? 5 minutos habría que poner Yo a las 12 Ataque A las 12 y uno A jugar Pero morir por la cara Jode bastante No, no, no O sea, no es que mueras por la cara Es que a las 12 en punto Si no has hecho tus deberes Se acabó tu vida O sea, no hay nada que puedas hacer Durante el ataque Para poder sobrevivir ¿De qué caso? ¿Sabes? Es que el juego no es de acción en real Es de haber hecho cosas para sobrevivir Espera a ver si te morís o no Es que, tío, 20 minutos no Llega un minuto Llega un minuto Y si luego vemos que un minuto es demasiado poco Pues le ponemos 5 Pero vamos Yo tener a la gente esperando, tío Yo me aburría mucho a las 12, eh A las... Yo 20 minutos Me tomaré 20 minutos igual Es que son un coñazo Son simbólicos A ver, son simbólicos Mira Son tan simbólicos De hecho Que le voy a poner Dos minutos Yo pondría dos minutos De Relax ¿Vale? Dos minutos Dos minutos yo creo que es Que es bueno Está bien Pero A ver Tranquilidad Esto es un juego para Discord No, 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 no No PVP Vamos Vamos Ni en 10 vidas pongo yo PVP en esto Pero Bueno Decirme ¿Sabes? Esto fuera Decirme Que Sí, no ¿Por qué sí? ¿Por qué no PVP? Sí, ni sí Yo Digo que no al PVP Sí Coño, pero dame argumentos Pero si acordamos el otro día Que habría Sí, pero ¿por qué? Se pueden radear por recursos Joder Discord O sea PVP ¿Por qué no quiero PVP? Porque ¿Sabes? La gente tiene cosas que hacer ¿Sabes? O sea ¿Entendéis que la gente tiene cosas que hacer? Que no podemos O sea ¿Cómo es el PVP? Voy a la casilla en la que esté alguien Y le pego ¿Y qué hago? Le pego y me voy Le he matado Le he robado O sea PVP ¿Pero en qué sentido? Porque el otro no se va a poder defender Porque La gente Yo sé que os parece sorprendente Pero no está todo el día en el ordenador No está todo el día en el ordenador Entonces Poner un PVP sería Bastante injusto Bastante, bastante, bastante injusto Sí Veo bien Cosas pequeñas Como robar Robar en refugio Robar a este jugador Pero no Pegar un puñetazo Matar Atacar Se puede esconder Hombre, tú te escondes Vale, veo bien que te escondas Pero No sé A mí me parece A mí que se hagan Que la causa de muerte pueda ser otro jugador A mí no me parece bien No sé Motochorros Es que no sé, ¿sabes? Me parece más injusto Y más injusto En tanto que el mapa Es el O sea, la gente está en el mismo mapa Y entonces No es que sepan dónde estás Ni nada Ni nada así Sino que Siempre te vas a encontrar Con los mismos cabrones ¿Sabes? Van a revivir Y a lo mejor van a por ti Entonces Porque ¿Ves? ¿Ves? Mira Hasta el señor Dark Tiene Tiene un argumento Muy lógico Muy válido Como venga alguien Que su objetivo prioritario Sea Joder la experiencia Y le dejemos Se acabó O sea Se acabó No, no Astrio Es que el juego No No Monster No, no Es que el juego Va de metas Ah, que lo ha puesto No sé Mira Termi A mí me hablas en español ¿Vale? A mí me hablas en español Pero El juego va de metas O sea El juego Es un juego De meta alianzas Solamente Se puede avanzar en el juego Creando meta alianzas ¿Entiendes? ¿Qué os parece? ¿Cómo se hacen daño Entre metas? Solo robándose recursos No creo que puedan manipularse Pero pusiste grupos chiquitos ¿Qué he puesto? De grupos No he puesto nada de grupos Bueno A lo mejor lo negro eso No, no, no O sea El juego O sea Si tú quieres vivir Tienes que crear un pueblo Tienes que crear un pueblo ¿Vale? Crear un pueblo Entonces para crear un pueblo Necesitas pueblerinos Gente en el pueblo Gente en el pueblo Entonces Este pueblo Este pueblo Tiene Conforme más fuerte es Que ya lo he dicho Bueno, no lo he puesto Pero Conforme más fuerte es el pueblo Más zombies le atacan Y tú dirás Vaya Entonces todo el mundo Tiene el mismo pueblo ¿Por qué se iban a Cambiar de meta? ¿O por qué se iban a morir? ¿O por qué? Porque el pueblo Los tier Se deciden Que aquí está el cerebro galaxia Que del tier 1 al tier 2 Hay una ramificación Y entonces el pueblo decide Si quiere más personas O más ataque Si quiere más defensas O más ataque ¿Entendéis? Es que no he explicado ¿Vale? Entonces Si un pueblo está en el tier 1 Tiene 3 casas Y va a pasar al tier 2 En el tier 2 Puedes elegir entre 4 casas O 3 casas y una torreta Para pasar al tier 2 Necesitas 4 personas Porque hay 4 casas O más bien Para pasar al tier 2 Necesitas construir las 4 casas Y para pasar al tier 3 Necesitas llenar la última casa Porque si no la llenas No desbloqueas el siguiente tier En cambio Si te vas por la otra ruta Tienen las mismas 3 personas Y ahora tienen una torreta En vez de tener A un gilipollas Buscando recursos Que no se conecta Tienen algo que les defiende Pero les defiende Plano O sea Esa torreta No va a mejorar sola A no ser que le metan cosas Que eso ya sería Darle más vueltas al asunto Pero me entendéis ¿No? ¿El motor que tiene pesado ¿Cuál es? ¿Discord? No lo sé No lo sé No lo sé Yo eso se lo pregunto a esa ¿Entiendes? Por eso Va de metas Y por eso tú dices No estoy conforme O sea Entonces hacemos las metas Parte del juego O no Es que Las metas no son parte del juego Es que el juego Va de metas O sea No es que haya metas Es que en el juego Te tienes que unir a gente Para sobrevivir Y es en ese momento En el que cuando se llevan Tres o cuatro tiers La gente empieza a decir No quiero avanzar más En este tier No quiero ir por aquí Y otros dicen Pues tenemos que ir por aquí Porque es lo mejor Y él dice No estoy de acuerdo Me voy No quiero ir por aquí 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 Gracias. 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 ¿Los personajes tendrían un sistema de habilidades? Sí. Los personajes van a tener... ¿Sabes? Si no sería muy plano, ¿sabes? Si no sería todo el rato salir a excavar y ya está. Arreglado. Bueno, pero vamos a volver al PvP un momento. ¿Qué pasa con el PvP? ¿Qué pasa con el PvP? ¿Una persona puede matar a otra? ¿Sí o no? No. Por eso no quiere. Tengo unos servos y un sistema eléctrico de la hostia. Este es Pérez Termi. Que es de Discord. Ya está. Simplemente. No es que no haya PvP, sino que una causa de muerte puede ser el jugador. ¿Sí o no? Yo digo que no. Porque me parece injusto. ¿Oster? Y bueno, los otros dos jefes. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Torgut! Estamos creando un videojuego Torgut. Más o menos. Muy rudimentario. ¿Monster? ¿Enzo? ¿Enzo? ¿Has hablado? ¿Enzo? ¿Enzo? Por fe. Por fe. Bueno. Yo de momento digo que no. ¿Vale? No. Porque me parece injusto. No quiero que la gente pueda morir por otra gente. Pero. Pero. Sí. Que. Se. Pueda. Interactuar. Maliciosamente. Un poco rentable. Para no desestabilizar el juego con el GIFERS. Pues eso. No. Que haya interacción. Que haya interacción. Pero sin volvernos locos. Vale. Bien. Me meteré a Unreal Engine. Ya que Discord no quiere. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Queremos que los jugadores luchen por recursos y por sobrevivir. Y que no formen grupos muy grandes. A ver. La grandeza de los grupos. Es que hay que definir qué es un grupo grande. Que fuera medio error con stats. Sí. Sí. O sea. O sea. Eso. O sea. Vamos a dejarlo para. El próximo día. O sea. Van a interactuar de una manera u otra. Pero vamos a dejarlo para el próximo día. Ya hemos decidido. ¿No? Que hay interacción entre los. Interacción tanto buena como mala. ¿Vale? Pero bueno. No quiero chafar. Pero bueno. Vale. ¿Qué es grande? Esta. No. No. Me tengo que ir. Renzo. No pasa nada. Nosotros decidimos cosas. Y luego ya. Si no te gustan. Pues. Las cambias un poco. Depende del número de jugadores en el mapa. Es interesante. Eso que acabas de decir. Es interesante. Porque. Claro. Hay un mapa. Ok. Y hay. 100 jugadores. Claro. Entonces. Si solo hay. 100 jugadores. Tenemos que. Limitar. Lo grande. Que puede ser. Un refugio. Porque si no. Se van a unir. Eh. 40. Y los otros. Se van a quedar mirando. Y van a decir. Ok. Pero claro. También tenemos que hacer. Al mismo tiempo. Muy difícil. Que se unan. 40. Vale. Vamos a poner. Un número. Un número clásico. En zombie noya. Los números clásicos. En zombie noya. Son. 5. Y 40. 40. Cuatro veces. Esto. Esos son los números clásicos. 5. Es la alianza de toda la vida. Y 40. Es la meta alianza. Claro. Es que. Ahí está la gracia. Cuando se unen 40. Es cuando hay hostias. Y esas son las hostias. Que a mí me gustan. Ese es el pvp. Por el que yo abogo. El de cerebro galaxia. Porque. Tú me puedes pegar. Me puedes. Sabes. Me puedes pegar un puñetazo. Y. Matarme. Pero yo. He ganado. Moralmente. No. Sabes. Porque si tú me has pegado. Es porque ya estás tan cojones. ¿Se entiende? No es el problema de la dictadura. Vale. Entonces. Eh. Los refugios. Obviamente. 15 para abajo. Claro. O sea. Con mi idea de los refugios. Que parece que de momento va bien. Eh. Tú tienes un refugio de tier 1. Flat. Tier 1. Entonces caben tres personas en el refugio. Tres. Entonces. ¿De cuánto es la alianza? De tres. Y de ninguno más. Hasta que esos tres. Se ponen a construir. Y pasan al. Siguiente nivel. Entonces. Hay espacio para uno más. Se entiende ¿no? Entonces. Cabe uno más. ¿De cuánto es la alianza máxima? De cuatro. Y así. Entonces. Nosotros podemos llegar a limitar esas alianzas. Si. Por ejemplo. Si. Hay. 100 jugadores. Impedir. Tier 5. Tier 5. Caben. 10 personas en un refugio. ¿Entienden? ¿No? Se me corta el stream. Lo voy a repetir. A ver. El mapa. Hay 100 jugadores. Los mejores jugadores del mundo. Refugio mini. Refugio pequeño. Refugio mediano. Claro. Sí. Defensa lover la entendía. No. Dependiendo de su tamaño. 40 no. No. A ver. Monster. Ni 20 tampoco. No. No. Monster. Lo voy a repetir. El refugio no es de 40. Al empezar. El refugio. Puede. Llegar a 40. Pero. Para llegar a 40. Se necesitan. Muchos requerimientos. Uno de ellos. Por ejemplo. Es que haya. Más de. X personas. En el servidor. Si no hay. 500 personas. En el servidor. Por ejemplo. No se puede construir. Un refugio. De 40 personas. Se pongan. Como se pongan. Esa es una de las limitaciones. Otra limitación. Es que efectivamente. Si van a construir un refugio. Para 40. Tiene que haber. 39. Creando ese refugio. Se entiende. Para cuanto puedes hacer. El pueblo iba. Y ya está. No hay riesgo. Pero es que el riesgo. Joder. Es que si el refugio es de 40. El riesgo es inminente. Bueno. Si el refugio es grande. Hay mucha gente. El riesgo es como para tirarse de los pelos. ¿No? Entonces. Por eso todos tienen que estar. Tengo que escapar. Tengo que no sé qué. Tengo no sé cuántas. Tengo que hacer esto. A comprar salsa picante. Que no la tengo aquí. A ver. Monster. Es que no estás viendo. Que es muy difícil. Que se hagan. Refugios grandes. Otra vez. Es muy difícil. Que se hagan refugios grandes. Porque es muy difícil. Sobrevivir. ¿Entienden? Para llegar a un refugio. De 50 personas. Ya no voy a decir ni 40. Porque volvéis locos. De 50 personas. Tiene que haber. Muchos requerimientos. El día. Por ejemplo. Podemos limitarlo. Como en. Clash. Ahora tomo las asas. Como en Clash. Eh. Royal. No. Clash. Clans. Que cuando tú vas a construir un refugio. X. Te diga. La semana que viene está terminado. Y tú. Hostia. Hasta la semana que viene. Me tengo que estar conectando. Para. Aportar. Salir a excavar. Y no sé qué. Porque si no. Esta noche. Nos van a comer. Entienden. No. No me estafen. Si comen la salsa. Bueno. Voy a por. Se han entendido. ¿No? Dame un segundo. Crear por las patatitas. Que estén todos trabajando. A todo lo que dé. Claro. Claro. Todos tienen que trabajar. Si no. Si no. Y si para. Por ejemplo. Si uno muere. Se cancela la construcción. Y necesitan a otro. Entonces. Tienen que ir a buscar a otro. Y el mapa es grande. ¿Sabes? Tienen que salir. En una dirección. Para encontrar a alguien. Pero. Dame un segundo. Que eso es importante también. Dame un segundo. 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 Vale, las multis van a conquistar el juego No lo sé Yo creo que no Porque tiene que ser un rollo Meterte una multis de Discord Tiene que ser un coñazo Pero bueno Voy a apuntar más cosas Es un poco caótico Esto Pero vamos, ya tengo problemas En hacer directos pensando en un videojuego O sea, me encanta O sea, mejor que jugar a un videojuego El juego de verdad es de Discord Que sí, que sí Yo creo que sí, porque lo haré Sí, sí, el juego de Discord Juego para Discord Luego veremos si va muy bien Luego veremos Qué rica, qué rica Salsa, Chubby Bueno, no pica mucho esta Siempre lo digo Los refugios son escalables A más peña dentro Más difícil Creo que lo he puesto Por ahí No, no lo he puesto Vale Las amenazas Vale Las amenazas Vale Esto fuera Las amenazas Son zombies Vale En el mapa Vale Zombies Para luchar Un poquillo Vale Eso bien Se me mandan muchas cosas De la mitad No dicen nada Son como cosas de Sí Somos juegos palmeros Vale Esto del comercio Me acaba de dar que pensar Vale Se puede comerciar Entre jugadores Y Sitios Que ofrece El mapa Ahora Se me acaba de ocurrir Una cosa muy importante Comercios post-beta Vale 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 Lo tengo en cuenta Lo tengo en cuenta Lo tengo en cuenta Pero Eso me ha dado que pensar Me ha dado que pensar Que Los refugios Aunque Aunque Para darle un toque más Que esto ya Ya lo haremos Post-beta Para darle un toque más Aparte de Ramificarse Y ser distintos Aunque las ramificaciones Si sean iguales Que tengas dos O esta o esta Que puedan Pedir recursos distintos O más recursos O menos recursos O incluso recursos Diferentes Entre una construcción Y otra Para que Uno digan Hostia Entonces fomentemos El intercambio Y todo eso No, no, no No se mata Nadie se puede matar Entre De uno a otro No Creo que la vida Es más Es más interesante Y más difícil Si Quitas lo de Voy y te mato Creo Por beta Vale Los jugadores Juegan una matriz De casillas coordenadas Si Vale Eso está claro Vale El mapa Es Como el De zombie Menos Uno Uno Cero Cero Etc Vale En cada casilla Se encuentran recursos Vale Ok Ok Tiene sentido Los jugadores De refugiarse Tanto en casas Hechas Anteriormente Por el juego Y si quieren Por otro jugador De la misma partida O por carpas Vale Eso ya está Sí Sobrevivir El mayor tiempo posible No, no, no Nada de matar Es demasiado estrés Porque te has venido A relajarte Y a Jugar Contra el entorno En un chat En el que vas a estar Poco tiempo Si también tienes que estar Pensando En que me va a matar A alguien Para mí No lo vale Vale Esto ya está Dicho Sobrevivir El mayor tiempo posible Sobrevivir Sí Vivir Sobrevivir Tienen un mapa Y saben en que casilla Están Cuando las revelan Cuando Las revelan Diferentes tipos De zombies Bueno En principio No En principio No En principio Es el zombie Classic Classic Zombie Mastry Health Puñetazo Al canto Muerto Joder no encuentra Recursos de la casilla O sea Simplemente Entrando en ellas O excavando Dentro de tal casilla Urgar Excavar ¿No? Sí Urgar Barra Excavar Urgar Excavar O O lo que Quede De alguien Que murió Ahí Ojo Entre información Como el mapa Y la posición De inventario Se visualiza Con emojis Ah Lo voy a quitar De aquí Porque eso es más Que no me concierne A mí Por lo menos Algunas acciones Se llevan a cabo Reaccionando En unos mensajes Bueno Eso También lo voy a quitar Porque no No sé yo Cómo va eso Y ya está De momento ya está Vale Madre mía 56 minutazos 7 Gracias a todos Por estar aquí Viéndome Intentar hacer Una historia Para un juego Voy a seguir Ahora no Pero Mañana Mañana sigo No tengo problemas Bueno Voy a poner Ahora En estos minutos Finales Vamos a esparcirnos Un poco Vamos a poner Un poco De lore De juego ¿Qué es Otherworld? ¿Qué es Otherworld? Vosotros Nos preguntaréis Me he hecho daño Me he hecho daño Que ultramundo Bueno Otherworld Es un juego De supervivencia Post Apocalíptica Situado En el año No sé ¿En qué año Era Moose? ¿Eh? Tres mil y pico ¿No? Nuestro año Ay Puta patata Eh Defense Defense ¿En qué año Era Moose? No Dos mil no Más 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 Seguro que en el dos mil Voy a Voy a entrar a Moose Ahora se van a ver Aquí todos mis Movidas De Baneamos a alguien Tres mil X Tres mil XX Si no Vale Vale Dame un segundo Porque Banea Porque ¿Sabes? Fíjate Fíjate en esto En Moose El Moose Que es la amenaza De esa super malvada Muere con agua Muere con agua Y los zombies de zombie noia También mueren con agua Y tú dirás Vaya ¿Por qué? Yo Pienso En mi cabeza Que los zombies de zombie noia Y el Moose Están Relacionados Dime Chef ¿Qué te pasó? Hacemos del world como eslabón Que si, que si, que si Que si, que si Que si, que si Que, o sea Piénsalo, piénsalo Los dos mueren con agua Y Y entonces En Zominoya Todo está desertificado Y todo eso Porque Porque Moose Fallaron la misión Bueno, fallan La mayoría de misiones las fallan Así que fallaron la misión Y pasó como No sé cuántos años Y la tierra Se desertificó Entera Y los zombies que hay Son como Como restos Del Moose Son como restos Son otakus Son como los zombies Y entonces ¿Sabes? Está todo unido Entonces estamos en el 3000 XXX En En la Tierra Ojo, eh Ojo No se sabe Si es la tierra Una hora Ojo, eh Y Para más Inri Para darle una Una capa Una capita De Esto es los Zominoya Para una capita Eh Los zombies Son mecánicos Tío O sea Son Son como Zombies robots ¿Qué te parece? Te has quedado muerto, eh ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me coarta la libertad Tío Pueden ser los clásicos Entonces, no No pueden ser los clásicos Porque sería Copiar demasiado A Zominoya Una patata Sería copiar demasiado A Zominoya, tío Estas son zombies O sea O sea El agua Les afecta Lo mismo Pero quiero que sea Como un poquito Steampunk Rollo ¿Sabes? Calla ¿Sabes? Que tengan algo así Tal Que haya algún tipo De inteligencia Todavía Que haya Que haya algo ¿Sabes? Que haya Un Un endgame Ahí En el lore Y entonces Dices Coño Por eso les afecta El agua Porque son zombies Como medio Electrónicos Y para que la gente No diga Hostia La han copiado A Zominoya Que también Yo no soy Yo no soy El creador De cheat ¿Vale? Yo no puedo Copiar flagrantemente Moose Y decir Hecho un juego No ¿Cómo determinar Que es 0-0? Cabrón Porque el mapa Es único O sea Hay un 0-0 A la meta Pero es que en 0-0 Da igual ¿Sabes? A los refugios Pero es que tú no sabes Dónde estás Cuando mueres Tú no sabes De qué casilla Has aparecido Hasta que Descubres algo Aunque tú Te acuerdes del mapa Y llegar hasta esa casilla Puede ser o no fácil Duda zanjada Y a lo mejor Para cuando vivas O revivas O lo que sea Te vas al refugio Que tú querías Y te dicen ¿Sabes qué? No nos apetece Tenerte en nuestro refugio Porque es un puto malo Vete por ahí Pero bueno Estime de éxito Ya ves Me voy a ir En lo más alto De mi carrera Es que tengo que ir a A devolver Un aparato A la tienda Y Y entonces Pues nada Me voy a ir Coño A ver Vale Mejor así Vamos a darle Poder de vueltas ¿Podrán a los jugadores Sin refugio Meterse a robar A los refugios? Hombre Sí ¿Por qué no? Lo que pasa con Cheat Es que es una réplica Exacta de Moos Claro Me gusta replicar Zombinoya Pero joder Quiero darle Un algo Que es un poquito Distinto ¿Sabes? Un sneak Cheat A ver Eso es Eso va Está muy lejos Ya ahora mismo Defensa O sea El banco El banco ¿Sabes? El almacén Del refugio Está un poco lejos Qué rico El zumo de manzana De Mercadona Buenísimo Pero nada Me voy ahí chicos Gracias Por estar aquí Seguiremos trabajando En Otherworld En más directos Sé que es mucho Mumbo Jumbo Y mucho Hablo y digo muchas cosas Pero Está todo aquí Lo voy a apuntar Bien Lo voy a apuntar Bien Vale Ya está Ya está No Creo que No Bueno Está por ahí Pero uno de Zombinoya También fue Como Súper top Tío Es que Zombinoya Llama Zombinoya Bien todos Bueno Gracias Dark Chef Defensor Y Enzo Y Asdrío Y todo el mundo Y Sanpiatro Y todo eso Me marcho Y Termi Hombre Y Tologu también Y creo que ya Y toda la gente Que ha estado por aquí No pasa nada No me tenéis que dar dineros No os preocupéis Mientras estáis aquí Lo que importa Me voy Creo que voy a volver a jugar Pokémon un rato En todas maneras O no No muráis Lo que importa